Como un ruego cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailemos Y así comenzamos a bailar la zamba Poniendo en el mar el cuerpo y el alma La luna tras el rojo Vengo bajando Camino y piedad Traigo a un redor en el alma Vida pura tristeza Aplausos Aplausos Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura de que no estás aquí Tengo una huella perdida Era más grande que el agua Que el agua Aplausos 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 ¡Gracias!